Para poder editar el mapa de muestreo, cliquea sobre el vínculo que aparece en el recurso. Ingresamos al mapa colaborativo. Para movernos por él, utilizamos el zoom. Para ampliar el centro del mapa al más, presionamos menos. Para reducirlo, arrastrando el control deslizante del zoom hacia arriba o hacia abajo, para aumentar o reducir la imagen progresivamente. Para desplazarse, presionas sobre el mapa y arrastras. Aparece una manito que nos permite mover el mapa. Recuerda que para poder modificarlo, debes estar logueado con una cuenta de Gmail. Iniciamos sesión. Colocas el nombre de la cuenta, la contraseña e inicias sesión. De esa manera queda habilitada la edición. Apretamos en el botón de editar y queremos colocar un marcador que nos va a situar nuestra escuela para poder subir la fotografía del monitoreo que realizamos. Como quieres colocar un marcador en la ubicación de tu escuela, debes dirigirte al departamento donde resides y allí a la localidad o al barrio y encontrar las calles donde se encuentran. En cualquier momento, puedes cambiar la vista satélite si te resulta más fácil la ubicación del lugar. En este caso, vamos a hacer un ejemplo con una escuela urbana del departamento de Montevideo. Así que usaremos la vista mapa en la que se pueden leer las calles. Aumentamos el zoom. Nos dirigimos a Montevideo. Tratamos de ubicar el barrio Amalvil Norte y allí la calle Hua, donde se encuentra la escuela número 267. Aguantamos más el zoom hasta encontrarlo. Colocando la vista satélite, se puede ver que forma parte de un complejo de viviendas. Allí está el techo de la escuela. Para señalar el lugar, eliges un marcador de posición y lo arrastras hasta la ubicación haciendo clic para fijarlo. Lo nombras, en este caso escuela 267, y eliges qué tipo de marcador usar. Puede ser cualquier marcador de posición o un marcador diferente, como la cámara fotográfica, ya que subirás una fotografía de la muestra. Elegimos texto enriquecido. Se puede ver ahí el icono de imagen. Es este. Clic sobre él y aparece una ventana que nos pide una dirección web. Allí tenemos que pegar la dirección web que obtuvimos al subir la fotografía a Picasa. Ahora, completarás la descripción. Recuerden que la descripción debe ser breve, pero precisa. Debe contener la información necesaria para que sirva para comparar los distintos lugares donde se tomaron las muestras. Si es una zona urbana o rural, si existen fábricas, chimeneas, si hay un emprendimiento minero en las proximidades, si hay avenidas de tráfico importantes. Para medir distancias desde la escuela hasta las avenidas o calles, se puede utilizar otra herramienta de Google Maps, que es la regla. Mediremos la distancia a las vías de tránsito próximas. Clic para fijar el comienzo y doble clic para el final. Pueden colocar los datos de la distancia a las calles y avenidas cercanas y completar también la descripción de las características del lugar que conozcan, así también como la descripción de la muestra que realizaron. Es importante tener en cuenta que pueden agregar más marcadores en el lugar. Por ejemplo, cuando hayan podido comparar las fotografías de las muestras y descripciones con las de otras escuelas del país, van a estar en condiciones de formular sus propias hipótesis sobre los porqué del nivel de contaminación del aire que afecta a su zona. Bueno, finalmente guardan y al volver al recurso y actualizarlo, verán luego de unos minutos que los datos que acaban de ingresar ya son visibles. Bueno, esperamos tener muchas fotografías para poder comparar y que nos ayuden a pensar. Muchas gracias. Gracias. Gracias.